La importancia es más que nada por el lugar que Atlántida tuvo en su momento y que está recuperando año a año. Esta décima edición realmente nos sorprende la cantidad de participantes que va a haber, todas las muestras, todos los actos también artísticos, o sea que es un evento para que vayan en familia. Atlántida es un lugar hermoso, lo digo yo que viví en dos oportunidades allí, una ciudad realmente para disfrutar.